Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, buen día. Buen mediodía o buena siesta, no sé, o buen despertar. No sé por qué ahora la gente se está despertando en este momento. Hay poca gente conectada en este momento, pero lo mismo yo quiero mostrarles. Cuando hablamos de cómo el gobierno te destroza la vida, cómo este gobierno peronista que viene gobernando desde el 83, te hacen pelota la vida. Yo siempre hablo y hablo con pruebas, hablo con cosas que puedo demostrar. Yo quiero mostrarles cómo Caro y Mansur te siguen robando y te siguen hipotecando la vida. Ellos siguen destrozándote tu vida. Cuando nos preguntamos por qué hemos llegado hasta acá o cómo llegamos hasta acá, no es que llegamos, chicos, nos trajeron, nos llevaron. Y este gobierno de delincuentes, de bandoleros que tenemos, es el gobierno que nos trajo hasta acá. Miren dónde estoy. Estoy en el shopping del portal, estoy en Havana, aquí estoy, en Havana. ¿Saben por qué me vine hasta acá, hasta Havana? Porque este localcito recibe del gobierno de la provincia 2.600.000 pesos por mes en concepto de publicidad oficial. Sí, escuchaste bien. 2.600.000 pesos de publicidad oficial por mes. Algo así como 87.000 pesos por día. Claro, se ve poca gente, ¿viste? Hay poca gente. Entonces, por eso el gobierno pone tiki-taka 87.000 pesos por día para hacer publicidad oficial. Es una vergüenza. Lo hacen a través de la Secretaría de Comunicación Pública. ¡Bah! No se ve la cantidad de guita que chorean a través de ahí. Te voy a mostrar algo. Este local de Havana está, no sé si se alcanza a ver, como Tucson City. Este funciona con la figura legal de Tucson City S.A. Tucson City S.A. Además, te voy a mostrar acá, acá se ve, Tribunal de Cuentas, Acuerdo 2926, Acuerdo 2926, San Miguel de Tucumán, 18 de agosto de 2021. Todo esto está en la web, pueden entrar a verlo, en la página oficial, tribunaldecuentas.gov.ar. El día 18 de agosto de 2021, la Secretaría de Estado de Comunicación Pública le otorga 2.600.000 pesos a, ¿a quién? A Tucson City S.A. CNN Radio Tucumán, que no la escucha ni Carolina Vargas Habana, no la escucha nadie, para que haga publicidad, anticipadamente del 1 al 30 de septiembre. Qué suerte que tienen, ¿no? Que en agosto ya le pagan la publicidad, el trabajo de septiembre. 2.600.000 pesos de publicidad. Ahora, eso recibe esta, esta isla que está acá, en el shopping. Esta isla, que está en el shopping. Aquí acabamos de consumir algo, Habana, ¿qué dice ahí? Tucson City S.R.L. Tucson City S.A. Persona jurídica, localidad Yerba Buena, ganancias. Se inscribieron en el año 2013, venta al pormenor de bombones, golosinas, demás, artículo de confitería. Y en agosto del 2020, como pueden ver acá, agosto del 2020, empezaron a comercializar tiempo y espacio publicitario. Bueno, 2 millones, ¿dónde está ubicado? Ahí está la ubicación. Tucson City, Fermín Cariola 42, Isla 61, que es Habana. Así es. Raúl Acosta dice, ladrones, hijos de puta. Coincido muchísimo con vos, Raúl Acosta. Bueno, por favor, difundan este video, compartan este vivo, compártanlo. Porque ellos ganan cuando vos desconoces las cosas. Ellos ya están repartiendo los bolsones. Están repartiendo, te van a pagar 5.000 pesos, 3.000 pesos por voto, todo. Difundan esto, que todo el mundo sepa. Así chorean. Y le están metiendo 2.600.000 pesos, 87.000 pesos por día, a esta isla en el shopping. Para que haga publicidad oficial, para que te diga que Mansur es divino. Bueno, ahí están pagando la radio que nos robaron a nosotros. Que está ahí en el EB12, que es la radio de Mansur y de Carolina. Difundan esto, chicos. No seamos cómplices. Te necesitamos a vos para cambiar esta república. Un beso grande. Feliz domingo para todos. Sobre todo para Caro. Feliz domingo. Che, todo esto y mucho más mañana en mi programa. A las 10 de la mañana en Radio Tucumán, 92.7, que es mi radio. Y la RT 88.1. También es tu radio. Hasta que Caro la robe. Es tuya. Nos vemos mañana. Beso grande. Y no dejen que los ladrones sigan ocupando espacios de poder. Miren dónde estoy. Estoy en el shopping del portal. Estoy en Havana. Aquí estoy, en Havana.